¡Hola! ¿Cómo están habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Final Fantasy XV Hoy continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior y me doy cuenta que en este sitio donde dormimos De este lado hay una cama que me permite cambiar de ruta por si en algún punto digo no, esto si está demasiado difícil Y me inspira a cambiar a la ruta que está con Gladio y con Ignis, que ellos si tienen armas y toda la cosa Esta es la ruta normal porque pues Noctis no tiene armas, no puede utilizar armas prácticamente pero tiene el anillo Así que pues no creo que teniendo el anillo se vaya a ver en algún problema, nosotros vamos a seguir avanzando Aunque dice activa el elevador, que procede, a ver donde está el elevador, el dichoso elevador dice que está por este lado Aquí a la izquierda, o a la derecha Hay varias cosas extrañas aquí eh A ver tengo que regresarme por este lado pero según yo De acá es de donde vengo, aunque no estoy seguro eh Creo que activé, si mal no recuerdo, activé algo por esta zona Y es al sitio al que tengo que venir Justo por aquí miren, aquí me marca el punto No, de hecho está más lejos que eso Uy, quien mire, quien mire, quien mire Ok, muérete Muere ¿Se está muriendo? Si, si está muriendo Si, definitivamente se está muriendo Eso queda de más decirlo El elevador está por otra zona, pensé que era por aquí pero no, de hecho De aquí es de donde vengo Pero supongo que para llegar voy a tener que dar una vuelta Una muy buena vuelta por lo que estoy viendo Lo bueno es que me estoy encontrando un montón de ítems Que tampoco, tampoco me voy a quejar Son buenos, los necesito hasta cierto punto Ah mira es por aquí A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Por qué? ¡Ah! ¿Por qué desaparece la X para abrir la puerta? ¡Quiero abrir la puerta caray! ¿Por qué me desaparece la X cuando quiero abrir la puerta? Ahora sí, por aquí Eh Nos deshicimos en el capítulo pasado de varios enemigos Que estaban infestando toda esta zona Aquí está la zona del elevador Esta es la zona del elevador Me dice que por aquí hay una llave Justo de este lado Operar, miren Aquí está, operar Yo aprieto botones aquí a lo idiota A ver cuál de ellos Activa el elevador y creo que ya está Dudo mucho la verdad que Nocti Que Nocti sepa moverle allí a los controles Así que Es más como que le apretó a lo menso, ¿no? Y sin querer le atino ¡Uy! Vienen más, vienen más Lo bueno es que tengo esta cosa Lo bueno es que tengo este anillo Me ayuda ¡Uy! Se me... ¿Por qué no le hace nada? Ahí está ¡Ah! Es que le tengo que dejar apretado Ok, ok, ok Si le suelto Si le suelto deja de hacer el ataque Eh... Sanctus Para esquivar golpes Contraataca con unas De luz sacra Eh... Resulta eficaz contra rivales Que acometen a corta distancia O sea, me permite esquivar ataques, ¿no? Como no tengo mis poderes ahorita Tengo que utilizar los del anillo Y al parecer son diferentes a los que usan Noctis Normalmente Incluso cuando se trata de esquivar Yo pensaba que Noctis igual iba a esquivar como siempre Pero parece ser que... Que la situación no es de esa manera De este lado hay una llave Y esta ya está activada, creo ¿O no? No, sí Esta llave ya está activada Nada más dice Activa el elevador Que... Y accede a... No sé qué El elevador ya está El elevador ya está Ahora sí lo que tengo que hacer es regresarme por donde yo venía Y continuar avanzando hasta este punto Ok, ok, ok Entonces vamos a regresarnos A ver si me acuerdo de dónde carambas vengo Creo que sí me acuerdo A ver, entonces ahora sí sería por este lado Aquí es donde comenzamos el episodio Esta es la puerta que había abierto al inicio Ahí está el botón Bien Estamos cerca de la zona Me imaginaba que estaba mucho más lejos Pero no, en realidad en Final Fantasy Los mapas son relativamente... Bueno, esta clase de mapas son relativamente pequeños R1 más triángulo Destierra a los rivales cercanos a otra dimensión Resulta muy útil cuando hay que lidiar con varios enemigos a la vez Consume todos los PM Ujule, no pues Entonces sí va a estar complicado, eh Sí va a estar complicado Uy, bien Bien, bien esquivado eso ¡Bien esquivado! Tengo que hacer algo de provecho Porque así, así me las estoy viendo complicadas, eh Entre más enemigos hay Más difícil me es pelear contra... Contra ellos ¡Eso! ¡Oh! Esa es la esquivada que me dijeron que podía hacer Bien Por mí está bien Bien Ahora queda este nada más Es el último Oye, pues esa esquivada está... Está muy buena Porque aparte de todo... Explota a todos los que están a tu alrededor Así que me viene muy bien Me viene muy bien ¿Dónde está? A ver, ¿en qué ruta estoy? Tengo que avanzar hacia... Hacia acá, tal vez Creo que sí Creo que sí es por aquí Aquí hay algo tirado Vamos a recogerlo de paso Ya que estamos aquí No sé El mapa dice que tengo que ir hacia aquel lugar Pero el asunto es que no veo Una ruta hacia allá A ver, ¿seguiré avanzando por aquí? No, sí, miren Aquí hay una puerta Y es para entrar De este lado Creo que voy bien Esto parece como un laberinto Este lleno de caminos Puertas Pero si me ubico bien Si sé bien de dónde vengo Y a dónde voy Creo que no me voy a perder Nada más tengo que estar checando el mapa Constantemente Precisamente para no estar dando vueltas en vano Se cerró la puerta Detrás de mí Eso nunca es bueno, ¿eh? Cuando una puerta Cuando entras a una habitación Y la puerta se cierra justo detrás de ti No es buena señal Ahorita van a caer un montón de enanos Seguramente Seguramente ¡Ah! Ya sabía Ya sabía que iban a aparecer Un montón de estos enanos Eso ¡Eso! ¡Bien! Ya sé utilizar la cosa esa, ¿eh? Ya sé utilizarlo Justo para cualquier enemigo Que se quiera meter conmigo ¡Adiós! ¡Changuito! Me gusta, me gusta ese Adiós Nos subimos al elevador Y seguimos avanzando Por esta ruta A mí también, Noctis No, no hay nada bueno En esta ciudad Algo, algo anda mal aquí Algún mal presentimiento, ¿no? Mal presentimiento Pero muy, muy malo Aquí dice algo Segundo piso Administración Tercer piso Sala de reuniones Laboratorios Quinto piso Elevador central Hangar Creo que es aquí A donde tengo que ir Ardín Yo sí me puedo ayudar A mí mismo Hasta ahorita Me he estado defendiendo Muy bien Muy bien yo solito ¿Esto qué hace? ¿Esconderse? Es para esconderse Eso es mala señal, ¿eh? Si hay un lugar Para esconderse Significa que en algún punto Me voy a tener que ocultar De alguien Es lo que me están diciendo, ¿no? Esto me da mala espina Me da muy mala espina ¿Será que alguien me va a perseguir Por esta ruta? ¡Cállate, monólogos! ¡No me grites que me asustas! Sí Sí lo noto Sí noto En este ambiente Significa que algo va a pasar Hasta parece que está Escuchándome realmente Ardín, ¿no? Lo que digo Siento que algo va a suceder Lo siento Lo presiento Dentro de mis entrañas Es Ardín Y acaba de resucitar a alguien Hay infantes descontrolados Por toda la zona Es nivel 33 Yo soy nivel 44 No debería temerle Evita su campo de visión Y escóndete En los Recovecos Para evitar Alterarlos Y recuperar PM O sea Si avanzo despacito Bueno, pero si lo ataco Si te descubren Aléjate O derrota A los rivales cercanos No podrás interactuar Con puertas Ni dispositivos Mientras Ok Necesito deshacerme Del primero Antes de poder hacer Cualquier otra cosa Bien Bien Muerto Muerto Me sé defender bien Ardín No te creas Tan bueno, ¿eh? ¿Puedo agarrar esta hacha? Debería poder agarrarla Noctis ¿Por qué no la agarras? No tienes arma Deberías agarrarla Hazme caso Obedéceme Soy tu amo Soy tu amo Y tu señor Yo tengo el control En mis manos Así que Tienes que obedecerme Aunque no quieras En esta ruta ¿Qué habrá? Se ve que podría haber Algo interesante Pero bueno Ahorita nos vamos a enfocar Nada más en lo que es la misión Que es por este lado Si no me equivoco Enemigos Enemigos no hay por acá Bien Puedo seguir avanzando Tranquilo No se ve que hay Enemigos en esta zona ¡Uy! No puedo creerlo ¡Suéltame! ¿Qué cosa? Salió de la nada Hasta me asustó Hasta me asustó Esa fregadera Salió de la nada Algo que no me cuadra ¿Qué no te cuadra, Noctis? Dímelo Dímelo, Noctis ¿Qué es lo que no te cuadra? Vamos a guardar aquí La partida Eh... Alojarse Bien Vamos a guardar hasta ahorita Lo que llevamos Por si Kamisama no lo quiera Y en algún momento me Me matan Lo único malo de guardar así la partida ¿Saben qué es? Que no se guarda en uno de los slots Que yo tengo Sino que se guarda en Eh... Como un guardado Como autoguardado ¿Me entienden? Así que... No sé Espero que este juego No tenga esa especie de bugs Que se dañan los autoguardados Necesito una llave Sube a lo más alto A ver, a ver, a ver Vamos por acá Dice que... ¡Ay, carajo! Esta cosa de dónde salió Y se descomponen Ni siquiera Ni siquiera hacen las cosas bien Apenas aparecen Y se descomponen No es por aquí, no Es más adelante O sea, cosa antes No me jaló las patas Mientras yo avanzaba, ¿no? A ver, de la nada Aparecen cosas de estas Como si fuesen zombies Así que al tiro, eh Ya tengo la puerta Digo, ya tengo la llave ¡Muérete! Tú me voy a desquitar contigo Por el susto que me metió Tu compañero ¡Adiós! ¡Hasta nunca! Desgraciado No, y si se levantó Era el que estaba tirado O sea que si se cayó Y yo de mala onda No lo levanté, ¿no? Ni siquiera Oye, compadre ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? ¿No te rompiste una rodilla o algo? Llegué sano y salvo, ¿no? Todo va perfectamente Usa la tarjeta para acceder Ahí está Tengo que llegar a lo más alto A lo más alto Y no hay nadie por aquí, creo Esto está cerrado Esto no lo puedo abrir Ahorita el único sitio Al que puedo ir Es a este Lee la tarjeta Y se abre ¡Ábrete! Bien, ya se abrió Y hay cosas allá adelante ¿Qué son? No sé Pero hay cosas Justo allí Delante Y seguramente Se van a levantar En cuanto yo me arrime Y me van a jalar Las patas No me jalen las patas Por favor Este es el último ¡École! No me jalaron las patas Babosos De verdad creí Que me iban a jalar los pies No tengo tiempo Para dar rodeos Pero Y si me encuentro Algo bueno ¿Es por aquí? A ver ¿Por qué dijo eso Noctis? ¿Acaso voy por una ruta? No, voy bien Este debe ser el camino Así que siento yo Que voy bien ¿Pronto? ¡Pronto! ¡Pronto! ¡No! ¡Ay! ¡Carajo! Esta cosa ya sabía Que se iba a levantar Uno de estos Que estaban tirados Y aparte explotó Y me reventó ¿Pronto? Eso fue una trampa Y caí redondito Este no explota Este no explota ¿Cuántos de ellos Van a revivir? ¿Cuántos de estos Desgraciados Van a revivir? Ninguno de ellos Hasta ahorita Bien Este tampoco Al parecer Voy bien Creo que sí Creo que sí Así tengo que ir Como en zig zag Para poder avanzar Por aquí Este es el último Y no me agarró Las patas Bien No me jalen Por favor Muertitos No me jalen Es por aquí Es justo por esta zona Muere 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 Uy Aquí viene otro Justo por acá Y aquí viene otro Bien Yo me lo sueno Yo me lo sueno a este Bien Síganle intentando Monos Síganle intentando Lleguen todos los No este explota Aléjate Aléjate Si explota No no explota Pensé que explotaba Pero al parecer no Ya lo maté Y ya Este era el último Este era el último De la zona Ahora sí Puedo seguir avanzando Uf Vámonos tranquilos Vámonos tranquilos Hasta ahorita No ha salido Ningún desgraciado Llave incorrecta Las puertas E interruptores Están codificadas Según el nivel De seguridad Configura la tarjeta De acceso En las terminales De seguridad De cada piso O sea ¿Cómo? O sea No puedo ¿No? ¿Y cómo le hago Para Para configurar esto? A ver Vamos a guardar En este punto La partida Otra vez Bien Entonces Tenemos que configurar Mi tarjeta De seguridad Y para configurarla Entonces sí Tengo que avanzar Por esta ruta De acá Donde seguramente Van a salir Más monos Y me van a atacar ¿No? ¿No? ¿De veras? Aquí está Mira Es como un cajero Automático Simplemente Meto mi llave Y me da La tarjeta Se codificó Para el nivel Dos de seguridad Gracias señorita Ok Ahora sí Ya con este nivel De seguridad Debería poder Abrir La puerta Que está de este lado Y supongo Que esto Me va a llevar A otro piso Más arriba Y cuando llegue A ese piso Lo sigo viendo Está huyendo De mí ¿Por qué huyes De mí monometro? Es pronto De hecho Ni siquiera es ardín Es pronto Pero es lógico Que es una Es una visión Es un Pues es eso ¿No? Es como una visión Es una ilusión De ardín Ya saben Que a él le gusta Jugar con mi mente Así que Desgraciado Me perturba Me perturba Y no me deja Tranquilo En ningún momento Esta puerta No la puedo abrir No Creo que en este caso Necesito nivel 3 De seguridad A ver Aquí se ve Pronto 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 Si es Pronto Si es él Tengo que llegar Rescatar a Pronto Pero tengo que abrir La puerta ¿Y cómo la abro? No Definitivamente Por esta puerta No voy a entrar De hecho Ya hasta estoy Explorando aquí En los alrededores Y lo único Que veo sospechoso Es que de este lado En el mapa Parece como de este lado Un canal Muy pequeñito Entonces quiero pensar Que de este lado Es una rendija Es una rendija Por la que puedo pasar Y entrar hasta la habitación En la que está pronto O sea Estas rendijas Son las mismas En las que me pude haber Escondido De los ¿De veras? ¿De verdad Será él? No sé Cuando lo vi a través De la reja No estaba Moviéndose Y ahora de la nada Me grita Ayúdame Noctis No No, no, no Noctis No, no, no Noctis Esto es una trampa Sí Una trampa tremenda Tremenda trampa Que te va a acabar Uy Va a explotar Va a explotar No Aléjate mono Aléjate de mí Aléjate Uy Si me alcanzo a reventar Bueno Lo bueno es que no me baja Mucha vida Que digamos Y a esta cosa Me deshago de ella Muy fácilmente Así que Bueno Debería deshacerme De ella muy fácilmente Pero por lo que veo Le consumo muy poquita vida Vamos Noctis Tú puedes Eso es Ya Con eso ¿Tú eres malo? Hola compadre ¿Te sientes bien? Sí Creo que sí Creo que sí se siente bien Pronto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás pronto? Háblame ¿Por aquí? ¿Por qué no puede brincar Por las cajas? Me parece ilógico Que Noctis No pueda brincar Por arriba de las cajas Y que tenga que buscar Forzosamente Unas Una Pequeña Abertura ¿Por dónde pasar? No sé No lea yo lógica ¿Estás bien? ¿No prompto? Dimelo ¿Cómo es que me gritó? Les digo que esto es una trampa Escuchó un grito de ¡No! ¡Que ayúdame! Y resulta que está inconsciente ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Se los dije Se Los Dije Infeliz Está jugando con mi mente Y si hay algo que no me gusta Es que jueguen con mi mente Así que La tarjeta se codificó Para nivel 3 de seguridad Eso está bien Abrimos esto Y ahora tenemos que ir Hacia Hacia Este sitio Otra vez tengo que pasar Por el puente lleno de cadáveres Con el riesgo de ¡Ay, carajo! Ahora sí se levantó uno Justo apenas lo iba a decir Y me Y aparte me explotó ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Ya, ese era el único Apenas se los iba a decir Con el riesgo De que uno me agarre Y me quiera matar Y justo pasó Frente a mis narices Ábrete ya Puerta Anda Que no tengo tu tiempo Ahora tenemos que venir A esta de acá ¡Qué desgraciados Esos robots, eh! A veces se levantan A veces no Aquí no hay nadie Pero pueden caer Hasta del cielo Así que no hay que cantar victoria Aunque la zona Parezca despejada Estos desgraciados Pueden aparecer hasta Hasta por el cielo Esto es un elevador Esto sí es un elevador Para que vean ¿A dónde me lleva? ¿Al dónde me lleva? Al piso 3, ¿no? Pero yo tengo que ir al 5 Si mal no recuerdo ¿O ya será aquí? Ya dime dónde está pronto No estás jugando conmigo No le estás haciendo al valiente El generador corresponde El generador correspondiente Está desactivado Y no llega corriente Entonces de nada sirve Venir aquí, ¿no? Tengo que buscar Cómo darle corriente Y para darle corriente Tengo que venir Hacia este lado Nada más es encenderlo Y ya Acceso denegado Se requiere una tarjeta De nivel de seguridad Correspondiente Pero si tengo nivel 3 ¿Qué? ¿Qué clase de...? Ok, bueno, ya Ya basta Ya basta Ahora tengo que venir Hacia Este lado, creo No, de este lado No hay más que una lucecita Me lleva, ¿eh? Esto va a estar Más tardado De lo que yo creía Pensé que nada más Iba a ser Eh... Matar unos cuantos enemigos Y luego ya iba a salir Directo hacia el lugar Al que tengo que ir Oh, 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 oh Oh, 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 oh A ese mono Lo conozco muy bien Encuentra la tarjeta Del elevador Para... Ay... ¿Y si lo mato? Contra ese No me conviene pelear, ¿no? Creo que contra ese Sí no me conviene pelear Así que... Trataré de pasar Desapercibido Ese sí podría ser Complicado derrotarlo Por eso mejor Prefiero darle la vuelta Y ni siquiera es por aquí Por donde tenía que venir Y viene la cosa esta Y me va a matar No, si me escondo De este lado No me mata Eso estoy seguro Si no me ve Si no me ve No me puede matar Bien, ya se volteó Ya se volteó ¿Es nivel 30? Ustedes podrían decir Oye, si hombre Es nivel 30 Sí Pero es nivel 30 gigante Los nivel 30 gigante Son equivalente Como a un nivel 50 chiquito, ¿no? Más o menos Eso es lo que hay A ver, no es por aquí Entonces ¿Para dónde tengo que ir? Pues Si no es por este lado Ya me vio De hecho A ver, vamos a intentar Pelear con él Igual Creo que puedo Creo que puedo Contra él Si le doy en la cabeza Le bajo muy poca vida Es muy poquito Lo que le bajo Pégame, anda Eso, ¿eh? Te dolió, ¿no? Te dolió, ¿no? Síguele Síguele intentando No Ese sí me da miedo Ese poder Sí me da miedo Ese poder Sí me da miedo ¡Ah! Me cala y me electroculta Y aparte, quién sabe Qué tantas violadas me hace Este degenerado Es por este lado Era por el lado ¿Sí era por aquí? No Creo que sí Pero como ya me vieron Ya no puedo abrir La puerta esa Vamos a absorberle la vida Igual va a estar Un poquito tardado Derrotarlo Pero no es la gran cosa ¡Ups! Ese no lo pude esquivar Y me quedé sin PM Me quedé sin PM A ver, entonces ¿Qué hago ahora? Si ya no tengo PM ¿Qué me queda por hacer? ¡Wow! ¡Qué buen ataque! A ver, ahora sí, dale Y aparte recuperé Todos mis PM ¿Vieron, no? Gracias a ese A ese bloqueo Que le hice Recuperé todos mis PM Me largo de aquí ¡Adiós, señor gigante! Se está enojando Se puso Se puso como que una poción de fuerza O algo por el estilo, creo Me quiere dar un espadazo Creo que ese no es Ese es el que no podía esquivar, ¿no? Sí Vamos a darle Vamos a darle Ya me quedé sin ¡Ay! Ahora sí me dio Ahora sí me dio Dame otro de tus ataques Quiero que me recuperes Mi PM ¡Anda! ¡Anda! Sigue intentando Sigue intentando ¡Bien! ¿Otro más? ¿Quieres otro? ¡Eso! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¿Cómo eres tan amable? No lo sé Pero lo eres De verdad, créeme que lo eres Le bajo 105, 99, 100 Es muy poquito Lo que le bajo realmente de De vida Y a mí se me acaba muy rápido esto ¡Uy! ¿Ese no lo alcancé a esquivar? Vamos, vamos, vamos Necesitas hacerme otro Otro ataque Otro ataque ¡No! 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 Escapo bien Bien hecho, Noctis ¡Bien! Eso es Eso es ¿Qué vas a hacer ahora? Otra vez se puso su poción Esa loca Tenía que haberlo esquivado Ahí está Otro más Y muerto, ¿eh? Con ese se murió Le queda nada Muerto, ya Ok, recupero todo mi bit Recupero todo Esta puerta ya debería poder abrirse Pero parece ser que no Entonces ¿Para dónde es? Si no es por allí Entonces debe ser por este lado Hay que dar la vuelta por acá Y tampoco parece que sea de este lado ¿Dónde está el camino? No lo veo No veo el camino para llegar al punto que me tienen señalado ¡Ay! No me digas que aparece otro De veras apareció otro O sea, de nada sirvió haberlo matado Listo, creo que ya veo el camino, ¿eh? Ahora el único problema es el gigante este Que no me vea Y ya, paso detrás de él Y este es el camino Casi estoy seguro De que es por aquí Y luego de aquí Hacia abajo Y luego de aquí Hacia... Hacia acá A ver, hay que estar viendo el mapa No, de hecho todavía no tengo que explorar la zona primero ¡Vaya! Por fin, hasta que encuentro la ruta Ya me vagué por todo esto explorando Hasta que por fin llegué a este punto No sé por qué no convencé desde allí Será porque como había un camino Pues yo primero me adentré más por esa zona, ¿no? Mira aquí hay un loco Vamos a matarlo ya de paso Mira, ni siquiera sabe que lo estoy matando ¡Pobre tipo! Lo maté y ni siquiera supo que lo maté Eso sí es triste Eso sí es triste Es como la muerte de John F. Kennedy Que lo mataron Y él ni cuenta se dio Es así de triste la cosa No hay nada más triste que te maten Y no te des cuenta Imagínate, ya estás en el cielo Y acá de... ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? Si yo estaba feliz de la... De la nada, de la nada Me mataron A ver Examinar Llave del elevador Ya, eso es todo Eso es todo lo que... Tanto choro Nada más para... Para conseguir una méndiga llave Muy bien Entonces nos vemos en el elevador, pues ¡Ay! ¡Desgraciado! ¡Suéltame! ¡Ay, feliz! Bueno, lo esquive Me largo, me largo Me largo, me largo Me largo, me largo Me largo, me largo ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es eso que se escuchó? Se escuchó algo Se escuchó algo demasiado peligroso por esta zona Las corrientes se restablecieron en algunas zonas Ok El elevador ya está en funcionamiento Misión cumplida La pugna del rey Esta era la misión principal Ahora sí ya terminamos toda la misión principal Que era lo de la pugna del rey Y puedo subir a lo más alto ¡Uy! Eso era lo que sonó Eso es lo que había sonado Y me tiró No puedo creerlo De veras Cuando ya iba a llegar a la cima ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡En serio! ¿Y ahora qué? ¿Me maté de la caída? Me van a decir que sobreviví a tremenda caída Sí Sobreviví, ¿no? Desgraciadamente Sobreviví Justo cuando estaba en la cima Ahora, ¿cómo le voy a hacer para subir? No sé Tanto batallar para que a fin de cuentas Me mandaron hasta lo más profundo de este lugar Eso sí es triste Eso es más triste todavía Que te maten sin que te des cuenta Todavía más triste ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasó aquí? Por favor no abras los ojos Y me asustes ahorita No, sí lo mataron ¿Pero cómo estuvo esto? Ya tengo un arma Al menos ¿Y mis poderes regresaron? ¡Wow! ¡Qué música más inspiradora! Eso me inspira a avanzar A pesar de que me la Me la acabo de partir En una caída Mira, ya tengo un arma Está buena Está buena Me sirve para defenderme Pero vamos a examinar Su pobrecito cadáver De este chico Descansa Ya cumpliste tu parte Sí Ya la cumpliste ¡Ah! Lo habrán matado Sin que se diera cuenta El asunto aquí Es que a veces se muere A veces se vive Oye, aquí hay una carta Noctis Contaba con el fulgor De Lamu Y aún así Actuó como un tonto Frente al imperio Abre los ojos Luna Freya Y acepta que sufres En vano Noctis Es indigno De tu sacrificio Y de la espada De su padre Tu hermano te quiere Rabus Ah, qué triste Apenas que había descubierto Que era buena persona El chico este Nada más O sea que él nada más Me odiaba Porque pues me estaba Llevando a su hermana ¿No? Como cualquier hermano Me odiaba Porque me estaba Llevando a su hermana Y ya Qué triste Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden de dejar su like Aquí en la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Me despido Y nos vemos la próxima Te enviaré una escolta Gentiana Te enviaré una escolta Gentiana Y tú deberán Regresar a Tenebrae Y refugiarse En el palacio Sería una insensatez Permanecer en Lucis El imperio teme El pacto Con el Arqueón Y te busca Ten mucho cuidado Rabus O sea, hacer un montón De cartas Que le mandó Chao Qué triste Qué triste todo esto A ver, más cartas Regadas ¿Por qué hay cartas Aquí en primer lugar? Se entiende Que esté muerto Rabus Pero ¿por qué hay cartas? Acude al gobierno De acuerdo Si es preciso No contactes Con nadie del imperio Si tu intención Es llevar a cabo El pacto Deberás asumir Las consecuencias Y si Noctis Es capaz de blandir El fulgor de los sidereos Con gusto Le devolveré La espada De su padre Rabus Pues ya me la devolviste Compadre Mira nada más Que espada Mira nada más Que espada Ya me la devolviste Y ni cuenta Te diste